Por más dinero que le metan, es el monrealista, ¿no? Estaba viendo un tuit tuyo sobre este proyecto de Ricardo Monreal que en lugar de subir, pues se va perdiendo, se va cayendo. Ayer, mi querido Vicente, ayer tuve una charla, una charla coloquial, una charla de amigos, con un simpatizante del monrealismo, un activo simpatizante de Monreal que incluso trabaja para Monreal y recibe recursos para trabajar por Monreal. Y me decía con mucha preocupación que dentro del equipo, del equipo cercano al senador Zacatecano, comienzan a encenderse las señales de alarma, comienzan a encenderse las señales de alerta, porque la campaña mediática, la campaña política, la campaña social, que ya tiene un buen rato abierta, que intenta posicionar a Ricardo Monreal como uno de los aspirantes sólidos de Morena a la candidatura presidencial, pues nomás no levanta. La encuesta que publicó este principio de semana, El Financiero, una de las pocas que están observando prácticamente cada mes la evolución de la popularidad de los candidatos, puso en primer lugar, por primera vez, a Claudia Sheinbaum, con casi, casi un 30% de las simpatías entre la población en general y más de un 35% de las simpatías dentro de Morena. Un poquito arriba, casi empatada con la otra figura, con el otro figurón de Morena, que es el canciller Marcelo Ebrard. Ahí van los dos y ahí van solitos en esta disputa que apareció un tercer caballo, el tercer caballo que es el secretario de Gobernación, mi querido Vicente, Adán Augusto López Hernández, en el tercer lugar en estas preferencias y la gran preocupación, la enorme preocupación de los monrealistas es que esta presencia, la presencia de Adán Augusto como el tercero en este pócar, ha llevado a Ricardo Monreal a derrumbarse en la preferencia tanto interna como externa de cara al 2024. Si el zacatecano podía presumir números de 13, 14% de preferencias hace algunos meses, hoy no puede arañar ni el 7% y sigue cayendo. Y la encuesta interna de los monrealistas que más les preocupa es que lo único que está creciendo en la campaña de Monreal son las percepciones negativas, es decir, el repudio total y absoluto que se ha generado como un hombre que polariza, como un hombre que engaña, como un hombre que divide, pero sobre todo como un hombre que solo tiene una ambición, la de ser presidente, para obtener el poder por el poder mismo. Algunos de estos monrealistas, como mi amigo, ya me dijeron abiertamente, pero yo estoy con Ebrard, yo nomás te digo que yo estoy con Ebrard, trabajo con Ricardo, pero yo estoy con Ebrard y como ese amigo, creo que hay ya bastantes que empiezan a abandonar el barco, así que mi querido Vicente, va a ser muy interesante, muy interesante observar cómo empieza a desfondarse la campañita grotesca pagada con recursos públicos del Senado de la República, de Ricardo Monreal. Y desde aquí les digo, lo voy a seguir observando hasta ver el momento en el que ese barco, simple y sencillamente, mi querido Vicente, se hunda. Pues estaremos nosotros emocionados como testigos, los que, como tú, como nosotros, no recibimos lana de estos grupos de poder, de estos grupos políticos y no me importa si es guinda, tricolor, blanqueazul, verde, amarillo con negro y blanco, no me importa, lo digo tajantemente, no al dinero político, pero mi querido Luis Guillermo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales, a tus trincheras, maestro? Muchas gracias, Vicente, gracias por tu generosidad, invito a todos los que nos escuchan y los que nos ven a seguirme en mi canal Luis Guillermo Hernández Sexta W en YouTube y también en Facebook, por supuesto, en mi página sextaw.com.mx y en mis cuentas de Twitter arroba Luis Guillermo Hernández y arroba Sexta W haciendo camino al andar y como dices tú, ejerciendo un periodismo que no necesita del dinero ni de los morados, ni de los guindas, ni de los verdes, ni de los azules, ni de los tricolores, porque se basta y se sobra con la gente, con el chayotito del pueblo que es el más valioso, el más generoso y el más entrañable, mi querido Vicente. Que viva la libertad y que viva la libertad de no tener precio, mi querido Vicente. Un abrazo a ti y a la gente de Sin Censura. Eso. Te mando un abrazo a ti también, Luis Guillermo Hernández, el maestro. Luis Guillermo Hernández, director de la Sexta W, hablando con nosotros Sin Censura.